Chicos, antes de empezar con el vídeo, solo quería decir que si le das a like a este vídeo y comentas máquina en los comentarios, encontrarás una máquina expendedora legendaria que lleva, lógicamente, armas legendarias, como una SCAR o incluso un lanzacohetes. Vamos a ver si es posible que con un poquito más de suerte podáis probarla todos, así que like a este vídeo y comentar máquina en los comentarios para que encontréis una de estas máquinas expendedoras en Fortnite Battle Royale. Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo en el que vamos a ver las nuevas máquinas expendedoras que acaban de sacar en Fortnite. Vamos a ver cómo funcionan estas máquinas, las posibles localizaciones donde aparecen e intentaremos encontrar alguna que otra máquina en este vídeo. Bueno, lo primero chicos, simplemente si queréis que os siga trayendo más cosas nuevas que vayan sacando en Fortnite, los trucos o consejos para conseguirlas, darle un buen like a este vídeo. Este vídeo tiene que llegar a 500 likes para que yo vea que os gustan este tipo de cosas y que queréis, claro está, que os las siga subiendo. Yo creo la verdad que lo vais a conseguir porque os suelen gustar bastante este tipo de vídeos y no me enrollo más porque vamos ya con las nuevas máquinas de armas. Pues chicos, vamos con el funcionamiento de las nuevas máquinas expendedoras. Para empezar, dentro de una máquina podemos encontrar tres armas para poder cambiar o poder comprar por nuestros materiales. Que estas armas van a variar según el color que sea la máquina expendedora que tengamos. Las calidades en las que nos podemos encontrar una máquina expendedora básicamente serían las mismas que tenemos de las armas. Tenemos la gris que sería la común, verde, azul, morado y ya la naranja que sería la legendaria. Si la máquina, como digo, es naranja, o sea que es legendaria, lógicamente nos va a dar armas legendarias. Si es azul, armas azules o armas raras. Y así va a pasar con todas las calidades. En cada máquina, como ya hemos dicho, teníamos tres armas. Pero que cada una la podemos comprar con diferentes materiales. Es decir, un arma la vas a poder comprar con madera. La siguiente con ladrillo y la última con metal. Y el precio de estas armas va a variar según la calidad de armas que estás comprando. Si las armas son grises, pues te va a costar cada una 100 de cada material comprar las tres. Y va subiendo de precio de 100 en 100 hasta llegar a las legendarias, que son 500 de cada material. Ahora vamos con un punto que yo sé que a muchos de vosotros os va a interesar al 200% y son las localizaciones. De dónde se encuentran cada máquina expendedora en el mapa de Fortnite. Bueno, pues en pantalla las tenéis. Estas son las localizaciones en las que puede estar cada máquina expendedora en Fortnite. Como digo, son las posibles ubicaciones. Porque no es 100% seguro que en la próxima partida vayas a una que está en la otra punta del mapa. Y en esa partida justamente no haya aparecido esa máquina. Entonces, yo lo que os recomiendo es simplemente ir a una ciudad donde tengáis varias localizaciones, varias marcas amarillas en el mapa. Y que con ello, pues tenéis bastante más probabilidad de que tengáis alguna máquina cerca de vosotros. Y pues nada chicos, ahora básicamente os voy a poner una partida en la que me encuentro con una máquina expendedora. Bueno pues chicos, como veis ya he conseguido la skin del viajero oscuro. O sea, está guapísima, ilumina muchísimo, eso sí, por la noche. Pero bueno chicos, es una guapada. Arriba a la derecha tenéis apareciendo un vídeo sobre 6 secretos de este viajero oscuro. Que oye, están bastante, bastante chulos. Así que nada, vamos a ver si nos encontramos alguna máquina expendedora. Que es el propósito de esta partida. Y pues eso, vamos a ver si encontramos alguna. Tenemos por aquí gente, pero bueno, esto, vale, estos son balas. Tenemos un señor muerte por aquí y ya nos están disparando. Cosa que, la verdad que no es nada bueno. No tenemos nada por aquí. Este señor nos está dando con el pico, no, pasa de nosotros. Vale, esto por aquí. Por favor. Vale, tenemos escopeta. Uff, menos mal que lo he escuchado un poco, eh. Y aquí hay un cofre. Vale, es que me da miedo pillarlo porque como estaba escuchando tantos pasos. Pues digo, me van a matar como lo coja. Vale, vamos a ver. En piso picado, chicos, debería de haber dos localizaciones de máquinas expendedoras. O sea, nos podrían salir hasta dos máquinas expendedoras por aquí. Lo único que, con toda la gente que hay. No sé sinceramente ahora mismo dónde están. Vale, por aquí podría haber una. Tenemos un cofre por arriba, eso está claro. Y nada, en esta tienda pues a lo mejor podría haber una. Como ya sabéis, chicos, os habré puesto la localización anteriormente por pantalla y todo eso. Que la podréis ver en cuando queráis. Vale, esto por aquí, esto por aquí. No, pues mira, eh, nos llevamos la escopeta que nos va a venir guay. Mini escudos. Y poco más. La caja se ha demunicido, pues no la hemos pillado. ¡Oh! Uf, casi me hago daño. Aquí. Vamos a ver si tenemos más gente. Vale, vamos para acá, vamos para acá. O sea, me ha rayado ese tío, pero bueno. ¡No! De arriba, ¡no! ¡Uf! Uf, uf. La verdad que no me lo esperaba que saliese de ahí. Me ha colado una granada. Cierto. Cierto. Perfecto, compañero, ¿qué tenías? Balas. Venga, me van a venir guay. Esto por aquí, esto por aquí. Vale. Vamos a echarnos los mini escudos. Y tranquilamente vamos a ver lo de las máquinas expendedoras, ¿eh? O sea, ahora mismo si nos encontramos una máquina expendedora, podríamos pillarnos algo que tenga de madera. Pero de lo que sería ladrillo y tal, no... De momento no. O sea, que vamos a ver si la encontramos por algún caso y necesitamos aún más materiales. La primera localización creo que estaría por aquí, justamente abajo de pisos. Así que vamos a ver si la encontramos. Debería estar en un estilo de tienda así, ¿no? Debería, y es que está... Mira, chicos, aquí tenemos la primera máquina expendedora que hemos encontrado en el canal. 300 de piedra por... Mira, si le damos así con el pico, vuelve a pasar. Y tenemos escopeta azul. Dame un momentito, no tenemos piedra, ¿verdad? Vamos a coger la de madera. Y como veis, chicos, por 300 de madera nos da la escopeta azul. Tenemos también un sniper. Pero bueno, no tenemos materiales. Así que, chicos, la primera máquina expendedora que hemos visto por aquí. Ya sabéis la localización. Más que nada es justamente en esta tienda de pisos. Por aquí estaría. Y pues nada, la primera máquina expendedora. Verás tú. Verás tú si no me iban a matar por la tontería. ¿Cómo nos ha puesto? Llevamos en total 16 mini escudos. Vale, vamos a comprobar si realmente, si le das con el ladrillo, te sale la misma. Te sale la misma escopeta. O sea, básicamente son todo armas azules. Según la máquina que te toque, pues hay diferentes colores, como ya hemos dicho en el vídeo. Y pues eso, según la máquina que te toque, así te va a dar. Como veis, me faltarían 50 de metal para ese sniper. Pero bueno, chicos, básicamente esto sería el funcionamiento de las máquinas expendedoras. Según qué máquina te toque, pues puede ser una legendaria que te van a dar todo armas legendarias. Que eso, es que básicamente tienes que tener mucha suerte para que te toque. Vale, vamos a utilizar el saltador. Más que nada vamos a ver si sale algo interesante en esta partida, ya que estamos. Y tenemos el círculo aquí. Menos mal, porque otras veces ni con el saltador ha bastado para llegar al círculo. Y pues eso, y no morir. Impresionante. Y yo si no me caigo, pues perfectamente también. Vale. Vale, tenemos lo de la misión. Y tenemos otro cofre más. Perfecto. Y nos da otro escudo. Pues la verdad que ese escudo no lo voy a pillar. Porque me compensa más tener los 8 mini escudos. Y pues eso. Vale. Me estoy dando cuenta de que no está en el círculo, pero ahí tenemos un tío. Vale, no le vamos a dar, ¿verdad? Perfecto. Vamos a bajar por aquí. Venga. Vale, se me ha muggeado el arma, como suele pasar ahora mismo. Me está disparando desde ahí. No pasa nada. Madre mía, que eso ha sido headshot, ¿eh? Eso ha sido un buen headshot, además. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar, tirolina. Me la voy a jugar. De hecho, me la he jugado mucho. Vale, abajo por aquí. Uf, uf, la que se ha llevado. Madre mía, para la próxima vuelves. Y tenemos otro con tirolino, ¿verdad? Uf, me la he hecho muy bien, chicos. Me la he hecho muy bien, ¿eh? Yo le estaba saltando, pero bueno. No podía hacer mucho más. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Hemos hablado un poquito de las nuevas máquinas expendedoras. También hemos visto el funcionamiento. Hemos visto las calidades en las que te puede aparecer. Y un poquito hemos visto las posibles localizaciones o ubicaciones en las que te puede salir estas máquinas expendedoras. Espero, sinceramente, que os haya gustado. Y nada, chicos. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!